Si hablamos de monstruos gigantes y terroríficos, seguramente nuestra primera opción sea King Kong, el gorila gigantesco más emblemático del mundo del cine capaz de tener alturas inhumanas. Desde su salida en los cines en 1933, este gorila se ha llevado el título oficial del rey de los monstruos compartiéndolo con Godzilla codo a codo. Pero ahora viene una pregunta importante, ¿quién le podría hacer frente a esta temible bestia? Hoy nos vamos a concentrar en enfrentar a King Kong contra un poderoso gotrincante, King Ghidorah, en la versión de Godzilla King of the Monsters. ¿Quién ganaría en una batalla entre estos dos colosos? Suscríbete para no perderte ningún vídeo y comencemos con el Epic Versus. Primero empecemos con sus características físicas. Si bien ambos tienen una infinidad de películas, con King Kong teniendo múltiples apariciones alrededor de los años y King Ghidorah también siendo un frecuente enemigo del otro rey de los monstruos, Godzilla, teniendo una aparición en la gran mayoría de sus películas. King Ghidorah es un monstruo del espacio con forma de dragón dorado con dos colas, tres cabezas de largos cuellos, alas de murciélago y dos patas. Tiene 100 metros de largo y 150 de envergadura, y además pesa 30.000 toneladas. En algunas adaptaciones pudo llegar a pesar hasta 100.000. Es un ser volador que puede llegar a surcar los cielos a velocidades inauditas superando incluso el Mach 3, teniendo a su vez la capacidad de alterar el clima generando tormentas impresionantes si así lo desea. Pues se trata de un ser que emite mucha energía eléctrica. De hecho se alimenta de ella y la utiliza como un arma. De ahí el origen de su superataque principal, el rayo gravitatorio, un chorro eléctrico de carácter caótico que puede arrasar con todo lo que se encuentra a su paso. Y si mencionamos que también tiene la habilidad de regenerarse de cualquier corte o mutilación de su cuerpo, ya podemos entender que este ser literalmente es de otro mundo. En pocas palabras, es casi invencible. Este coloso, también comúnmente llamado monstruo cero, pudo superar fácilmente a Godzilla en fuerza. Y este último junto a sus compañeros en varias de sus películas tuvo que reunir fuerzas para poder vencerlo. Pero en el caso de uno contra uno, Godzilla puede ser derrotado por Ghidorah. Se le conoce también por ser una amenaza de la naturaleza. Un peligro para el mundo tanto por su maldad como por su enorme poder y sobre todo su interés en destruir, generar caos y finalmente apoderarse del planeta Tierra. Algo que tiene a favor son sus fuertes escamas, que pueden protegerlo de cualquier golpe posible o arma que lo amenace. En la película de 2019, Godzilla, el rey de los monstruos, King Ghidorah es una criatura de origen extraterrestre, que vino a la Tierra hace muchos años y tuvo varios combates con Godzilla. Al final quedó atrapado en el hielo de la Antártida. Tras ser liberado por un grupo ecoterrorista, ayudado por la doctora Emma Russell, se enfrenta a Godzilla y lo derrota, para después irse hacia la isla de Mara donde sometió a Rodan. Aquí Godzilla vuelve a atacarlo arrancándole una cabeza. Pero la lucha es interrumpida por el ejército norteamericano, que utiliza el destructor de oxígeno para bombardearles. Desgraciadamente esto solo acaba con Godzilla, mientras que Ghidorah, gracias a su descomunal habilidad regenerativa, no solo resulta ileso sino que incluso regenera su cabeza perdida. Como mencionamos anteriormente, Ghidorah resulta ser tan indestructible que ni el mismísimo Godzilla lo pudo detener, y la única manera de tratar de que no destruya la Tierra solo depende de él mismo. Ghidorah también tiene la capacidad de controlar a los otros titanes mediante un grito especial, y sin la presencia de Godzilla causa destrucción por todo el mundo. Tras matar a Mothra con sus rayos gravitatorios, es destruido por dos pulsos termonucleares creados por Godzilla. Otra forma de destruirlo también fue en equipo, en la película de 2021 Godzilla vs Kong, ya que cuando Ghidorah revive, a raíz de que utilizaron su cabeza para crear a Mecha-Godzilla, Ghidorah deja muy malherido nuevamente a su contrincante, y Godzilla junto a King Kong tienen que reunir fuerzas para poder destruir lo que quedó de Ghidorah. Pero lo curioso de todo esto es que solo se necesita simplemente la cabeza de Ghidorah, una pequeña parte del cuerpo si nos ponemos a reflexionar, para destruir todo el planeta. De ahí podemos calcular de lo que es capaz este titán. Ahora, después de definir la mayoría de las habilidades de King Ghidorah, hablemos de King Kong, el rey de los gorilas. Este gigante oriundo de la isla Calavera se caracteriza por su gran altura, y es que mide 102 metros de altura si tomamos como referencia la película de Godzilla vs Kong de 2021. Y también pesa más de 50.000 toneladas. Pero no te dejes engañar por el peso, ya que Kong es bastante ágil, teniendo la posibilidad de saltar a varios metros de altura. Aunque Kong ha crecido mucho desde la película La isla Calavera, aún no es lo suficientemente alto como para superar a su rival King Ghidorah en altura. De todas formas, estamos hablando del rey de los primates, con una fuerza abrumadora, una flexibilidad y movimientos verdaderamente rápidos para su enorme tamaño, y a pesar de no poseer una armadura puede aguantar bastante daño, pudiendo resistir ametralladoras, bombas y hasta algunos cuantos misiles. También sabe aprovechar el medio ambiente a su alrededor y puede ingeniárselas para crear armas a partir de cosas que estén al alcance de su mano, como árboles enteros entre otras cosas. Una de sus habilidades más extrañas y al mismo tiempo más poderosas, que tienen solo algunas versiones, es su inmunidad a la electricidad y el hecho de poder absorber esta misma para generar descargas brutales con sus propias manos, como lo hizo en su primera batalla contra Godzilla en donde dejó al rey de los monstruos gravemente herido. Pero si nos centramos exclusivamente en la versión actual de Kong, este le dio una dura batalla a Godzilla, dejándolo una vez más muy mal herido. Con esto en mente, le podría hacer frente a King Ghidorah sin miedo, teniendo en cuenta su fuerza extraordinaria, unos reflejos y una velocidad inaudita, además de la ira insaciable que convierten a King Kong en un rival sumamente peligroso para todo aquel que se acerque. Ahora es el momento de pensar quién podría ganar esta batalla entre estos dos titanes. Ya que hablamos de dos seres tan poderosos y que casi logran vencer en unas cuantas peleas a Godzilla, hay que saber cómo se las arreglarían ambos contrincantes en sus propios contextos. Si llevamos a King Ghidorah al entorno de la isla Calavera, King Kong lo tendría más fácil, puesto que el gorila ya sabe cómo funciona la selva y qué tácticas puede utilizar contra todos sus enemigos. Podría agarrar un árbol gigante o también arrancar parte de una montaña y tirársela. Pero la realidad es que por muchas armas que tenga en su entorno, la única que se me ocurre que podría hacer algo de daño a King Ghidorah es el hacha que vimos en Godzilla vs Kong. Con esta arma y su superfuerza, sería capaz de cortar alguna cabeza a King Ghidorah, pero... podría esquivar las tres cabezas del dragón dorado. Y si hablamos de un entorno que favorezca a King Ghidorah, como la ciudad de Hong Kong, podría utilizarla para obtener más poder y regenerarse con mayor rapidez. Además de que puede modificar el clima para que sea más lluvioso y estorbar a Kong. También, como habíamos mencionado con anterioridad, en el caso de que Kong pudiese llegar a arrancar alguna de las cabezas, las otras lo atacarían de inmediato y no lo dejarían ir más allá. Y lo gracioso de todo es que sería una estrategia en vano, debido a que esa cabeza volvería a regenerarse, dejando a Kong agotado para su próximo ataque. Otra táctica que dejaría fuera de juego al gorila sería que Ghidorah decidiese volar y comenzar a atacar desde el cielo, dejándolo totalmente inútil en tierra a su adversario. Bien podría tirarle rocas u objetos gigantes, pero no serían de gran ayuda la verdad. Las escamas de Ghidorah podrían reparar estos objetos. Creo que a medida que avanza el vídeo, está quedando bastante claro quién sería el ganador de este versus. Algo típico en las derrotas de King Ghidorah es que siempre sus enemigos recurren a aliados para poder derrotarlo. Y si en este caso Kong no cuenta con un compañero poderoso como lo sería Godzilla, tendría muy pocas oportunidades de ganar. El ganador de este epic versus es King Ghidorah. En la pestaña de comunidad del canal os dejaré una encuesta para que votéis por vuestro ganador. El rey de los primates King Kong o el dragón dorado King Ghidorah. King Ghidorah.